...es el jefe de línea, teniendo el coronel de infancia... ...de batallón de cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos... ...quien le reina a la presidenta de la República Ollanta Humala... ...acompañado por el ministro de Defensa Pedro Cateriano... ...y el comandante general del ejército Ricardo Moncada Novoa... ...presidente Ollanta Humala, tiene honores también al Pape Ión Nacional... ...en esta ocasión el mandatario hará entrega de las espadas y despachos... ...a 276 cadetes del cuarto año, promoción Gran Mariscal Mariano Necochea Saraza... ...quienes a partir de hoy asumirán el cargo de subtenientes y alferezo. Se ha instalado una tribuna oficial en lo que es la esplanada del Comando de Educación... ...y Doctrina del Ejército, más conocida como CODE... ...y donde se ubican además las autoridades civiles... ...el mandatario es aplaudido por los familiares... ...de los cadetes que hoy recibirán de manos del presidente Ollanta Humala... ...las espadas y los despachos respectivos. A pocos metros ya del estrado oficial, acompañado por el ministro de Defensa Pedro Cateriano... ...y por el comandante general del ejército Ricardo Moncada Novoa. Los estudiantes o cadetes de primero, segundo, tercero y cuarto año... ...se ubican a los alrededores de esta Escuela Militar de Chorrillos... ...Coronel Francisco Bolognesi. Permiso, señor presidente constitucional de la República... ...para dar inicio a la ceremonia. Voy a dar inicio a la ceremonia, señor presidente. Es el teniente coronel de Infantería, Aristides Meléndez Marquillo... ...quien pide autorización al presidente de la República Ollanta Humala... ...para dar inicio a esta ceremonia de clausura del año académico 2012... ...en la Escuela Militar de Chorrillos. Asciende a lo alto de esta tribuna oficial para saludar a las autoridades civiles y militares... ...que se dan cita el día de hoy. Se encuentran presentes también el fiscal de la Nación, José Peláez Bardales... ...el almirante y jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, José Cueto Acervi... ...y el comandante general de la AFAP, General del Aire, Pedro Seabra. En la promoción número 119... ...gran mariscal Mariano Necochea Sarasa... ...en esta ocasión se gradúan como subtenientes y alfereces. La Escuela Militar de Chorrillos, alma mater del Ejército del Perú... ...tiene por finalidad formar oficiales de ejército, hombres y mujeres... ...en el grado de subteniente o alfereces... ...por lo que en virtud de ello, luego de impartir durante cinco años la instrucción y el entrenamiento... ...orientados a formar el carácter, fortalecer el cuerpo, templar el espíritu... ...exaltar su patriotismo y darle una enseñanza integral... ...basada en conocimientos académicos, militares y culturales... ...llega a feliz término con la graduación de sus nuevos oficiales... ...quienes desde hoy... ...asumirán el compromiso de servir a los sagrados intereses... ...únicamente de la patria. Dando inicio a esta trascendental ceremonia... ...el Capitán Comandante de la Compañía de la Promoción... ...Gran Marical Marigano Necochea Sarasa... ...tomará el mando y se desplazará hacia la tribuna oficial... ...para presentar a las damas y caballeros caetes que se graduarán... ...como oficiales del glorioso Ejército del Perú... ...ante el señor Presidente Constitucional de la República... ...y Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú. Bien, de esta manera comienza la ceremonia de graduación... ...de 276 cadetes del cuarto año... ...que hoy dejarán de serlo para... ...ocupar los cargos de subtenientes y alfreses. ...de 276 cadetes de la Promoción... ...119, Gran Mariscal Mariano Necochea Sarasa... ...hacia el estrado oficial... ...donde se ubica el Presidente de la República, Ollanta Humala... ...los estudiantes van a recibir en breve... ...las espadas y los despachos respectivos... ...que los acreditarán como subtenientes... ...y alfreses del Ejército peruano. 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 ...y alfreses del Ejército per el into mutat... ...y alfreses del Ejército per laعت Leonid... ...y alfreses del Ejército per laómica... ...y alfreses del Ejército per la Santa... Bien, de esta manera se van desplazando los cadetes del cuarto año de la Escuela Militar de Chorrillos bajo la entonación del himno de esta escuela militar para ubicarse frente al estrado oficial y así dar inicio a esta importante ceremonia en que se graduarán como subtenientes y alfereces del ejército peruano. ¡Gracias! 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 Son 276 los cadetes del cuarto año de la promoción número 119 Mariano Necochea Sarasa y es el brigadier general Efraín Quintana Flores quien se desplaza frente a la tribuna oficial donde se ubica el presidente Ollantumala. El presidente constitucional de la república, el capitán comandante de Comandigo, transporte de 276 oficiales, de la promoción número 119 Mariano Necochea Sarasa, listos para su ceremonia en la promoción. Muchas gracias Voy a ocupar el puesto señor presidente El saludo por parte del brigadier general Efraín Quintana Flores Integrante de esta promoción Gran Mariscal Mariano Necochea Zaraza Que hoy recibe las espadas y los despachos respectivos Para ocupar los cargos de subtenientes y alfereces Para uso de la palabra Vamos a escuchar las palabras del comandante general del ejército Ricardo Moncada Novoa Quien se desplaza para dar inicio a esta ceremonia En la escuela militar de Chorrillos Coronel Francisco Bolognesi Señor Ollanta Humala Tazo Presidente Constitucional de la República Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú Señor Doctor José Luis Peláez Bardales Fiscal de la Nación Señor Doctor Pedro Cateriano Bellido Ministro de Estado en el despacho de Defensa Señor Almirante Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas Señores Comandantes Generales de los Institutos Armados Director General de la Policía Nacional del Perú Señores Ex Ministro de Guerra Ex Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas Y Ex Comandantes Generales del Ejército Señores Oficiales Generales en situación de actividad y de retiro Dignas autoridades políticas, civiles, judiciales y eclesiásticas Personal, militar y civil Subtenientes y alfereces integrantes de la promoción Gran Mariscal Mariano Necochea Damas y caballeros Batallón Descanso Atacate Salud Otro Espejo Permítame expresar en primer lugar a nombre del Ejército del Perú Nuestro saludo y agradecimiento al señor Presidente Constitucional de la República Por honrarnos con su participación y presidir la ceremonia de graduación De la centésima o décima novena promoción de oficiales de nuestra institución Igualmente agradecemos la concurrencia de las distinguidas personalidades civiles y militares Presentes en este acto trascendente Hoy, 12 de diciembre, nuestra Escuela Militar de Chorrillos, Coronel Francisco Bolognesi Presenta su graduación a 276 futuros oficiales Integrantes de la promoción Gran Mariscal Mariano Necochea Zaraza Quien representa a uno de los más destacados y valerosos próceres de la emancipación nacional Siendo para ustedes la figura emblemática Cuyas virtudes servirán de norte y de guía de su conducta Y le generará un compromiso de honor con la institución y con la patria Esta promoción está integrada por 251 varones y 25 damas De los cuales una dama cursa estudios en la República de Argentina Y un varón realiza sus estudios en la República Federativa del Brasil El plan de estudio